buenos días me han pedido que hablar de algunos temas mucho eso es importante porque es importante saber por qué viene y cómo reaccionar y cómo tratar uno de los temas que me pidieron es la retención de placenta la retención de placenta es un cuadro que responde a múltiples etiologías una de las principales es la carencia de calcio cuando hay carencia de calcio ya habíamos hablado que se pueden ocasionar prolapsos uterinos prolapsos arcovaginales pero también retención de placenta la carencia de fósforo también causa retención de placenta los partos distósicos en los cuales hay que hacer mucho esfuerzo y reaccionar al ternero pueden causar retención de placenta los abortos espontáneos y los abortos por diferentes causas infecciosas pueden causar retención de placenta sobre todo el aborto micótico causa una retención de placenta muy particular quiere decir que tengo múltiples causas vamos primero a ver cómo prevenirlas y después cómo tratarlas cómo prevenirlas tratar de ir incrementando la dieta en la manera que avanzamos en la preñez con dieta de calidad porque porque el crecimiento del útero y el feto reducen el ruben entonces tengo que darle menos comida tengo que darle más calidad de comida con mayor contenido de proteínas y de energía mineralizar adecuadamente no significa darle sal y minerales en el último tercio significa darle sal y minerales todo el año esté preñada o no esté preñada todo el año tiene que recibir sal y minerales una cantidad por lo menos de 100 gramos diarios por animal y tratar de cuando voy a hacer el parto del ternero hacerlo con medidas higiénicas y en el sentido fisiológico un día vamos a ver cómo proceder el parto del norte notable parió la vaca y le vino retención de placenta o como dicen retuvo las pares o no las eliminó en la del tiempo que está indicado cuál es el tiempo indicado desde el parto hasta las seis horas por parto tiene que eliminar casi todas las placentas podemos llegar hasta 12 horas ya después de 12 horas estamos con un problema patológico hay quienes se ponen nerviosos y le dan ocitocina algunos le llaman ocitocina otros le dicen expulsina es lo mismo porque porque eso va contrayendo el útero y ayuda a sacar la placenta pero lo más sencillo es tengo la vaca que tiene las pares colgando la placenta colgando me voy a lavar bien las manos aparte de las manos me voy a poner guantes y voy a enrollar la placenta en mi mano y a traccionar suavemente retirándola de a poco de a poco sin hacer fuerza si hago fuerza tengo dos problemas uno se me va a romper la placenta eso puede causar una hemorragia y no voy a volver a encontrar el resto de la placenta para poder traccionar entonces lo voy haciendo despacio 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 y luego de sacar todo trato de introducir la mano con un guante de palpar o sea la mano lavada un guante de látex de exploración y un guante de palpar triple protección porque puede estar por un aborto infeccioso muchos de ellos son zoonosis y me puedo contagiar y voy a tratar de atravesar el cervix y meter el metro del útero y verificar que esté completamente libre de placenta si veo algún resto más de placenta lo voy a traer traccionando suavemente hacia atrás a veces las carúnculas se me quedan pegadas no hagan fuerza porque al arrancarlas pueden provocar hemorragia luego de haber hecho todo eso lo que voy a hacer es agarro un pedazo de manguera unos dos metros de la manguera que utilizo para regar agarro el estrémbulo de la manguera se lo quemo lo apoyo en algo duro para que quede redondeada porque si no tiene el filo del plástico y eso puede hacer daño al útero y con un embudo voy a tratar de meterle por lo menos 4 o 5 litros de agua así dentro del útero y cuando termino sacudo bien con la mano por dentro para que esté todo mezclado y bajo la manguera que por principio de Arquímedes baja todo el líquido y sale cuando le hice por lo menos un par de lavados voy a proceder a lavarla con solución Lugol ¿qué es la solución Lugol? una solución yodo yodulada de yodo si no consigo Lugol porque no se consigue en todos lados ya no se fabrica tanto lo puedo hacer con yodo povidona mezclado con agua le hago un par de lavados con yodo povidona y retiro todo el líquido cuando me asegure de retirar todo el líquido voy a agarrar dos óvulos los óvulos los compran en la farmacia veterinaria generalmente son de tetraciclina y son espumosos los coloco dentro del útero hacen espuma y eso desinfecta el lugar y con eso me aseguro de que el animal pueda recuperar luego el útero a su forma inicial sin tener problemas patológicos espero que este vídeo les sea de utilidad cualquier cosa me pueden consultar a mi celular 8852 1488 que con gusto les contestaré será hasta la próxima si Dios quiere